En la clase anterior vimos números decimales, negativos y positivos. En la clase de hoy va a ser clase libre, no vino el maestro, pueden salir al recreo. Nah, qué es coña. En este capítulo vamos a ver caracteres de edición. No necesitan tanta introducción, así que vamos directo a código. Muy bien, ya están en código. En el anterior capítulo vimos que los decimales los podemos representar con la letra V. Así le indicábamos a Cobo que ahí tendría que haber un... De ahí empezaba a haber decimales. La forma más lógica que ustedes se podrían imaginar es un punto. Vale, y está bien, pero esto solamente nos va a servir para mostrar datos. Con esta sintaxis no podremos hacer operaciones con los decimales. En resumidas cuentas, una variable numérica que contiene un carácter de edición se denomina variable numérica editada. Y esto solamente nos va a servir para presentar datos de forma más formal en la consola. También existe otra parte del punto, que es la letra Z. Esta nos sirve para eliminar los ceros extras de la consola. ¿Sí? ¿No? Cuando haces una operación y tú le das un límite de, no sé, cuatro caracteres, tú haces una operación de dos caracteres, este, te sobra un carácter, te lo va a poner en cero. Tú puedes poner Z aquí, hay que ver, no, es Z. Y esto solamente te va a servir para presentar dos datos de una forma más bonita. Aquí sí le ponemos un valor de 10. Podemos usarlo con el punto, sin el punto. Este, podemos usar solamente una Z y los demás nueves, indicando que es numérico. Y no va a haber ningún problema. Repito, estos datos solamente sirven para mostrar, de forma visual, algo más bonito, más presentable, que no se vean tantos ceros, y tal. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que es lo más importante. Si quieren ver más videos, dejen su like, que lo vean. Y nos vemos hasta el siguiente año. No, hasta el siguiente domingo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!